DAPS TV Lo nuevo nuevo del encanto del pueblo de Guanuara Atención Dairani, atención amigos de Candarave Vuelve por las celdas del éxito Los reyes y señores de tarcas, tarolas y bombos Encanto de mi pueblo ¡Vuelve por las celdas del éxito! Y como se toca estar mucho con la elegancia del encanto Pero eso sí, sin tomar mucho, ¡salud, salud! No brindo por la que se fue, sino por las que vendrán Sí o no, Oscar, Miguel, Billy, Alan y César Quintanilla Chicos guanareños, levantemos nuestra copa Para brindar por esta vida que no vale nada ¡Ay, ay, ay! Y qué hermosas campinas. Nuestra Guaduara con su hermoso panteoncito Que empapampa, trigal, sí o no, Oscar González ¿Y dónde está Ademir, el redoblante que hace suspirar a las chicas? Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah Cierra el amor, mi cariño Por el amor que no te万 Cierra el amor, mi cariño Por el amor que no te万 ¡Buenas niñas! ¡Buenas niñas! ¡Buenas niñas! ¡Buenas niñas! ¡Buenas niñas! ¡Buenas niñas! ¡Ahora vamos a bailar y vamos a cantar! ¡Eso! ¡Buenas niñas!